Por años la Marina Armada de México se ha consolidado como una de las ramas más innovadoras de las Fuerzas Armadas de nuestro país, demostrando su capacidad para planear y ejecutar proyectos tecnológicamente avanzados. Y uno de los mejores ejemplos de la capacidad e inventiva de la Marina Armada de México es el diseño y construcción de buques de guerra en astilleros nacionales, algunos de ellos de diseño 100% mexicano y otros adaptados a las necesidades de nuestro país. Y es por ello que en este video te hablaremos de los buques construidos en astilleros mexicanos y cuyo propósito es fortalecer la Fuerza Naval de la Marina Armada de México. Hoy en día la Marina Armada de México puede presumir de una flota moderna y compuesta en su mayoría de diversas clases de buques y patrulleras de construcción nacional, siendo que actualmente los astilleros mexicanos proyectan construir más buques de diseño íntegramente mexicano. Sin embargo, lo que hoy es una gran industria de construcción naval no siempre fue así, y de hecho hasta hace poco más de 30 años, la Marina Armada de México solo contaba con buques construidos en el extranjero y los orígenes de los buques construidos en México pueden rastrearse hasta la década de 1980. Y es que entre los años 1982 y 1983, la Marina Armada de México recibió y dio de alta 6 patrullas oceánicas de la clase Uribe, todas fabricadas en los astilleros de la empresa nacional de Bazán, en España, que finalmente pasaría a ser la actual Navantia. Como dato interesante, patrulleros muy similares también construidos en España, siguen el servicio en la prefectura naval argentina, como la clase Alcón. Y aunque la Armada de México ya dio de baja las primeras unidades de la clase Uribe, en realidad estos buques se convertirían en la base para los primeros buques construidos en México, y su diseño sería mejorado en la clase Holsinger, construida en México. En 1991, México votó la primera patrulla oceánica de la clase Holsinger, que con 74 metros de eslora y 10 metros de manga, tenía un armamento consistente en dos cañones Bofors L-60 antiaéreos de 40 milímetros, mientras que su velocidad máxima era de solo 16 nodos, y tenía una autonomía de 2000 millas. Para 1999 se votaba la primera patrulla oceánica de la clase Sierra, que era una mejora de la clase Holsinger, pero con un importante rediseño exterior, que pretendía reducir la firma de radar mediante un diseño geométrico específico. Y aunque estos buques no habían crecido en dimensiones, ahora incorporaban como armamento principal, un cañón naval de 57 milímetros, complementado por un cañón antiaéreo de 25 milímetros guiado por radar, mientras que su velocidad máxima se había incrementado a 20 nudos. Asimismo, estos fueron los primeros buques concebidos bajo el concepto de trinomio, en el que se implementaba el uso de un helicóptero y una lancha interceptora, para complementar al buque y aumentar su rango efectivo en operaciones de vigilancia e intercepción. Entre los años 2000 y 2001, se construyeron las patrulleras de la clase Durango, que con 82 metros de eslora y 10.5 metros de manga, eran más grandes que sus antecesores, incorporando una plataforma para helicópteros más grandes y pesados, a la vez que se contemplaba un diseño para reducir la firma de radar. Sin embargo, su velocidad de armamento permanecieron iguales que los de la clase Sierra, mientras que se mantenía el concepto de trinomio, y su autonomía se había extendida a 20 días en alta mar. Para el año 2003, se votaba la primera patrulla oceánica de la clase Oaxaca, aunque cabe destacar que esta clase continúa en construcción, y en este sexenio se pretenden completar cuatro nuevas unidades. Estas naves miden 86 metros de eslora, 11 metros de manga, y tienen una velocidad máxima de 22 nudos, con una autonomía máxima de 8.000 millas náuticas. Como armamento, incorporan un cañón naval otomelara de 76.2 milímetros, así como un cañón antiaéreo de 25 milímetros, y dos ametralladoras calibre .50, pero además tienen la capacidad de portar un helicóptero naval pesado. Como mejoras a futuro, se ha planteado la posibilidad de incorporar sensores de fabricación nacional, como un radar navalizado Sinacan, y se han diseñado diversos sistemas electrónicos, que se espera pronto ser implementados en estos buques, mejorando sus capacidades de combate. Sin embargo, se iniciaría una nueva línea de desarrollo en términos de buques construidos en México, con la Alianza de la Marina Armada de México y Damen Shipyards, que daría origen a las patrullas costeras de la clase Tenochtitlán. Basadas en las Damen Stam Patrol 4207, la clase Tenochtitlán tiene 42.8 metros de eslora, 7.11 metros de manga, un calado de 3.77 metros, y un desplazamiento de 250 toneladas. Cada patrullera puede albergar 18 tripulantes, y es capaz de alcanzar velocidades de 27 nudos o 50 kilómetros por hora, y está armada con dos ametralladoras calibre .50. Y si bien la clase Tenochtitlán podría no ser muy impresionante, finalmente daría origen a un nuevo proyecto en 2017, que por razones políticas será denominado como Patrulla Oceánica de Largo Alcance o Pola, pero que representaría la construcción de la primer fragata en astilleros mexicanos. Basándose en el diseño Sigma 105-14 de Damen Shipyards, la nueva fragata mexicana sería un diseño agrandado y más capaz, cuya construcción se inició en agosto de 2017 y culminaría con su votadura el 23 de noviembre de 2018, conmemorando el Día de la Armada de México. La Pola mide 107.5 metros de eslora, 14.2 metros de manga, y tiene un desplazamiento de 2.850 toneladas, siendo capaz de albergar a 122 tripulantes, con autonomías de más de 20 días en alta mar, y gracias a su motorización diésel eléctrica, es capaz de alcanzar velocidades de más de 28 nudos, o poco más de 52 kilómetros por hora. Su armamento consiste en 8 misiles antibuque RGM-84 Arpón Block II, 6 torpedos ligeros Mark 54, 21 misiles antiaéreos y antimisil Raytheon RIM 116 Ram Block II, un cañón de 57 milímetros, un cañón de 25 milímetros, y 6 ametralladoras calibre .50. El buque porta radares y sensores de última generación, que sean complementados por sistemas de guerra electrónica Indra Rigel y el sistema SeaWorld. Por lo que queda pendiente la incorporación de 8 misiles antiaéreos Raytheon RIM 162 Evolved Sea Sparrow, y un helicóptero embarcado de guerra antisubmarina NFH-90. La Marina Armada de México, tenía previsto construir 8 fragatas de esta clase, pero el programa de construcción está temporalmente pausado, a causa de la crisis económica y sanitaria a nivel mundial. Sin embargo eso no significa que los astilleros mexicanos están inactivos, pues se siguen construyendo diversos buques que permitirán a la Marina Armada de México, continuar con el cumplimiento de sus misiones. Y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte al canal Conocimiento Militar, y si ya lo estás, a darle like y compartir el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!